Mediaset, Bale Nish con Yannimane Ustikurel en el Canal 5 Después de Daydreamer, la nueva serie del actor turco Yannimane será retransmitida por Mediaset. Mediaset transmitirá Bale Nish Mr. Echovocado con el actor Yannimane Ustikurel en Canal 5 en marzo de 2021. Aquí está la verdad. Una indiscreción de los rumores despertó una gran satisfacción de los fanáticos que esperan ansiosos nuevos roles de Yannimane en pantalla. Hasta el día de hoy, Daydreamer Gondimit Ustamir fue un éxito en todo el mundo que todavía está al aire. Se espera que la serie concluya en la primavera de 2021. Pero la cadena Mediaset ha agujado realmente la petición de los fanáticos. Mientras tanto, llegan los spoilers de los 14 episodios de Bale Nish. Oscar, Yannimane es dueño de un bar-restaurante de moda, es rico, encantador y mujeriego, pero sobre todo no cree en el amor. Eski Osikurel, por su parte, es una chica ingenua cansada de historias equivocadas, está decidida a tener una relación seria que la lleve al altar. Los dos tienen un encuentro furioso en el taxi un día. En los días siguientes, sin embargo, en uno de los clubes de la hermosa Oscar, se reencuentran. Los dos comienzan a burlarse y se hacen amigos. Al ver que Eski no tiene éxito en asuntos románticos, Oscar decide hacer un trato con ella. En la guayera, ayundándola con las tácticas adecuadas para conquistar al hombre que quiere encantar, Eski fingirá ser su prometida en la boda de su hermana. ¿Cómo terminará la historia ante Osikure Eski, quienes también descubren que son vecinos con un tiempo? El primer episodio superó los 10 millones de visitas en YouTube. Incluso hoy en día, Bailini se encuentra entre las series más comentadas en Twitter. Esta hermosa serie de televisión muy querida por el público internacional terminó temprano en Turquía, a pesar del anuncio de una segunda temporada. John Yaman también regresa a Divinity con matrimonio por sorpresa. Los fanáticos de John Yaman están de enhorabuena. El actor vuelve a Divinity con matrimonio por sorpresa una comedia romántica que ha sido un éxito en Turquía y que promete convertirse en su nuevo éxito en España. En esta comedia romántica, John interpreta a Tariq, un joven que se casa en secreto con su novia durante su último año de universidad. Lo que Tariq y su flamante esposa ignoran es que sus padres se conocen y se odian, aunque estuvieron enamoradas hace años. Con este inicio, se presentan el lío y las situaciones locas. Pero aún hay más, los jugadores de John lo han estado pidiendo a gritos durante mucho tiempo y los hemos escuchado. Además de este estreno, el actor volverá a nuestras vidas con el relanzamiento de Dolly Ney. Sí, la involvidable historia de amor de Farid Aslan en Sleeping R. Vuelve a Divinity por las tardes para enamorarnos de nuevo como lo hizo la primera vez. Gracias. 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 Gracias.